Ah, chica, a mí nunca me salen granos ya, de verdad, o sea, de verdad, de verdad. Además se ven mis granos por la regla, así que hay que saludarlos. Ok, chica, dirás, ¿por qué? ¿Por qué Valeria es tan hermosa? Estoy sin maquillaje, estoy sin nada, porque chica, nos vamos a listar juntas. Vamos a compartir un momento de intimidad a las dos. Bueno, chica, entonces vamos a comenzar. Esto va a ser un proceso, como si me fuera a listar para ir a ver a un chico con me gusta. Esto va a ser un proceso de listar, ¿no? Creo que como para irme a una fiesta, ¿sabes? Igual no puedo ir a ninguna fiesta porque era el COVID, la pandemia mundial, ¿tú sabes? Pero yo quiero pensar como si me fuera a una fiesta, ¿ok? Para que todo el mundo voltee y diga, ¿qué es esa b***? Y yo así de... Obviamente no. Y bueno, chica, antes de comenzar me voy a presentar. Yo soy Valeria Saavedra. Y bueno, chica, vamos a comenzar primero por el cabello, porque no puedo comenzar si mi cabello está así de loquita. O sea, yo lo pongo en otro tono y estar así loquita, ¿me entiendes? No, 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 no quiero. Así que vamos a comenzar. Y voy a hacer esto mientras leo qué asumen de mí, porque puse en Instagram que me pongan, ¿qué asumes de mí? No, ¿han visto ese trend? ¿Ese tag en el que pones qué asumes y la gente pone qué asume de ti? Y yo digo, sí, 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 no, eso. Ya, pues, eso voy a hacer. Mientras hablamos también voy a responder esas cositas y nos maquillamos, chica. Entonces, comencemos. Antes que nada te cuento que mi polo es de Sassy Babe, así que chica, puedes chequearlo, envíos a todo el Perú. Ya sabes que si vienes de YouTube con mi código BITCH, tienes 20% de descuento en cualquier cosa que quieras. Exacto, para ti nomás. Y bueno, BITCH, yo creo que antes de comenzar te debo tu respectivo perreo. ¡Everyday! ¡Mueve tu cadena, chica, latina! Es que ella camina esa pucha, traca, traca, traca. ¡Ay, a la butaca, a la tetú, y se la co... ¡Nega, remenea! ¡Para adentro y para afuera! ¡Hey, yo, PJ, papito! ¡Tracas, tracas, 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 tracas! ¡Qué locura, chica! Es que tú sabes que yo escucho el perreo y me vuelvo otra. Ya no soy Valeria, sino soy una caníbal. Ok, BITCH, comenzaremos con el aseado ahora, sí. Y vamos a leer la primera cosa que asumen de mí. Chica, mira, acabo de entrar a mi Instagram y he visto una foto de amor. Si yo no tengo una foto de amor como esta, no quiero nada. Ve, chica, así luce el amor verdadero. Ok, primero nos peinamos, gentilmente. Uno. Eres una perra sorprendente. Te vale madre lo que digan de ti eso, mamona. Ay, gracias, Adrián. Ay, gracias, eres de esa bitch, esa bitch. Pues. Muchas gracias, muchas gracias. Chica, eso sí. Sí no me importa lo que digan de mí. Porque, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me he dado cuenta en la vida? ¿Sabes qué me he dado cuenta? De que la única cosa... Eso lo dije una vez por mis horas de Instagram. Lo único que te separa de hacer lo que realmente quieres hacer o ser como realmente quieres ser, chica, es el miedo. Es simplemente porque te da miedo el que dirán, te da miedo si sale mal, salir de tu zona de confort. ¿Y sabes qué, chica? Yo dije aquí en mi cabeza, muy llena, muy llena, que eso ya no me va a impedir ser como yo quiero ser. ¿Entiendes? Ya no más miedo, ya qué importa el que dirán. ¿Acaso la gente va a vivir mi vida? Ya quisieran. ¿Acaso, chica, la gente que raja de ti, la gente que habla mal de ti, ¿Te paga tu casa? ¿Te da de comer? ¿Qué importa a ellos? ¿Qué importa su opinión? No, chica. La vergüenza es algo que nosotros mismos creamos. Y una vez que te llega al bledo, ¿cómo vamos a pensar de ti? Uf, chica, realmente la vives, la vives bonito. Uh, en la ciudad estoy, chica. Ok, síguete. Que no tienes inseguridades. Pues, chica, te comento. El que haya empezado a pensar así no significa que ya, o sea, que dije, pucha, que ya no me va a importar lo que la gente diga y al día siguiente pasó. No, 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 chica, no. Es un cambio poco a poco. Es un proceso. Así que obviamente tengo inseguridades como todos, pero estoy trabajando en ellos. Pero una vez que identificas tus inseguridades, chica, puedes comenzar a trabajar en ellas y eso lo hace mucho más fácil. Entonces obviamente tengo inseguridades, pero estoy trabajando en ellas. Mientras las planchamos me voy a poner una crema hidratante, chica, güey. Cualquier crema hidratante, la que sea para tu piel. No tengo ninguna especial, así que usa la que tú dices, chica. Por cierto, para las que son nuevas, yo no soy make-up artist. O sea, acaso, chica, tengo aquí a divertirme. Hablar de cosas de mechotas. Y listo. Una vez que tenemos nuestra crema, continuamos con el aseado. Bueno, una vez que ya estamos las, es como una monjita como yo. Exacto, exacto. Voy a responder una pregunta más, ¿ok? Voy a ver uno más de qué asumen de mí. Ok. Que tendrías una relación abierta. Oh my God, chica, ¿qué me estás tratando de decir? Porque quieres una relación abierta conmigo. Ok, mira, si yo estoy como que con alguien y realmente no me gusta tanto y quedamos en fácil poder ver otras personas mientras nosotros nos vemos, normal, chica. Pero si me gustara mucho la persona, ahí sí como que no. Pero si no me gusta tanto, sí. Pero si me gusta mucho, no. Y chica, yo sé que esta base es muy clara para mí, ¿ah? Pero no encuentro en mi otra base, ¿ok? Así que se trabaja con lo que se puede, ¿ok? Se trabaja con lo que se puede. ¿Tú acaso me vas a traer otra base? ¿Me vas a traer tú otra base? No creo. Así que déjame trabajar con mi base más clara que mi piel, ¿ok? No, no. Y eso, chica, que yo quiero verme bronceada. Así que ya vemos cómo hacemos. Porque me gusta, ¿sabes? Que se vea mi bronceado latino-caribeño. Por ahí, eso me gusta. Estamos yendo por un look así tipo bad bitch slash intento de brats. Porque me he obsesionado con las brats. En serio, son hermosas, son diosas. Y obviamente, chica, yo... Entonces, chica, yo voy a tratar de hacer una brats hoy día, ¿ok? Para mi tono. Para mi tono es inexistente, ¿ok? Voy a tratar de hacer una brats. Y ahorita nos bronceamos un poco porque ya sé que les empecé a dar miedo porque parezco un fantasma. Chica, vamos a ponernos esta cinta. Porque, miren, les voy a mostrar ya lo que yo he visto. Chica, vamos a ponernos esta cinta porque así hacen las make-up artists. Y aquí no nos quedamos atrás. Por si acaso. Ok, ¿qué colores usamos? Chica, nunca he usado azul. ¿Usamos azul? Ok, vamos a usar azul. Es lo mejor, está un poco loca. De la nueva era. Chica, mira. Aquí es más oscuro. Le apunta. Un poco en la cara, un poco en la nalga. Ok, chica, creo que me puse mucha sombra, pero me encanta. Así que vamos a sacar a ver qué tal es este resultado. Traca, traca. Traca, traca la matraca. ¿Quién dijo que no era beauty bloguera? Para pegarle. Uf, chica, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. Solo no hay que verlo muy de cerca. Pero me encanta. Bonita, bonita. Ok, siguiente. Tienes mínimo 10 sugar daddy. Obvio. No, mentira. Chica, no. La verdad, no tengo... Nunca he tenido un sugar daddy, pero... Ya le he dicho yo a mi esposito que si él quiere, podemos ponernos ahí, poner un negocio para, ya sabes, estafar unos cuantos sugar daddy. No sé, no sé, daño, ¿no? Ok, chica, le he puesto también azul abajo. Uy, chica, me encanta. Solo me falta... ¿Te imaginas si tuviese mis ojos azules? ¿Te imaginas si tuviese mis ojos azules, chica? ¿Va a ser azul? Azul. ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no tienes ojos azules? ¿O por qué no elegiste a un papá que tenga ojos azules, mamá? Uf, la malogran esta mamá, de verdad. A veces la malogran. Por amor que tienen hijos, por amor. Ah, qué borrada. Ok, después de esto... Uy, chicas, que el maquillaje me encanta, de verdad. ¿Qué es esto? Fue, my, who you are, who this is, yeah. No puedo dejar de mirarme. Ok, siguiente. Blush. Vamos a poner un blush, chica. Últimamente soy fan del blush, entonces me encanta estar rosadita. Y vamos a ponernos bien rosaditas, ¿ok? Aparte yo creo que las brats son bien rosaditas, así que en la nariz, ¿ah? Voy a poner en la nariz. Bueno, las brats no se ponen en la nariz. Pero no importa, ¿ok? Yo estoy aquí dando el ejemplo. Ay, no, primero quería hacerme el contour. Bueno, no importa, ya dejo a un lado. Chica, por todo el lado del blush. Por todo el lado, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Cómo es la cosa? ¿Tú sabes? Sí, pero me falta el contour, chica. Para que no se vea así tan plano. Bueno, me puse el blush y ahora creo que ya me veo como un payasito. Pero no importa, chica. Ya lo vamos a arreglar. Ahorita lo arreglamos. Vamos por el contour. Contour. No sé cómo se pone. No sé cómo se pone. Así no se pone con los dedos. Eso estoy segura. ¿Tú crees que tengo brochas de contour, chica? Quizás sé lo que se puede que tienes. ¿Qué? ¿Que necesito brochas para el contour? A ver, cómprame las brochas. Tráeme las brochas, pues. Tráeme para que me brochure bien. Chica, ahí todavía. Ay, chica. Diciendo, diciendo, pero no me das las brochas que tienes. Estás descarada. Yo lo hago como puedo. Aquí se hace lo que se puede, chica. No se preocupen que todo esto va a quedar regia. De verdad, mamita. Todo esto. Uf. Traca, traca la matraca. Chica, ahorita bajamos la nariz porque parece con quién. Pero me gusta. ¿Sabes qué me gusta? Ese maquillaje. Ahorita la volvemos de bad bitch. Porque aún simplemente parezco adorable. Pero ya, ahorita nos volvemos de bad bitches, ¿ok? Ok, siguiente pregunta. Que al momento de mandar nudes, mandas más fotos de tu... Que de tu... Súper incómodo. Te quiero. Sorry. Ok, Andrea. En primer lugar... Serventidad. Ok, bitch. Y en segundo lugar... Chica, yo solo te voy a decir que el booty es otro nivel. O sea, hasta que tú accedes a ese nivel, pasa mucho. Entonces, no es algo que se ve muy a menudo. ¿Me entiendes? Solo eso te dejaré de enseñanza. Porque, chicas, si se muestra toda la mercancía de alguna... ¿Dónde está la diversión? De verdad. No. Hay que divertirnos nosotras. Ok, ahora a exfoliar los labios. Chica, a mí me dijeron que exfoliar los labios les hace muy bien. Vamos a hacer el delineado, chica. Why not? Lo quiero hacer así, largo, para agrandar mi ojo todavía más. Uh, me gusta, chica. ¿Cómo está quedando esto? Uh, chica, es que le da otra cosita al alineado. Ahora sí puedo decir... Chica, que el delineado es otra cosa, de verdad. Me di esto, gata fiera. Uh, chica, después la cantamos. ¿Qué fumas weed? Ya dinos la verdad, porfis. Ok, Samira. ¿Por qué no estás la verdad? Eres una pastoralita, ¿no? Ok. Pues yo ya he dicho en un video anterior, no recuerdo cuál, pero se los pondré por acá. Entonces yo he admitido en un video que sí he probado. Y que fumo regularmente, pues... No regularmente. Antes sí, bastante. Pero ahora de vez en cuando, así, ¿no? Fresh. Hasta hace unos meses sí era... Uh, traga, traga la matraca, la pierna. Pero ahora no. La verdad, simplemente un día dije... Ay, ya no quiero fumar tanto porque me hueveo mucho. Entonces, bueno. Ahora simplemente de vez en cuando, no siempre. Pero sí, o sea, normal. No le tengo problemas a eso, ¿sabes, chica? ¿Por qué, Samira? Tú quieres juntarte a... A meterle por ahí, ¿no, Samira? Ok. Lo hice a tu mamá. Fuera de este mundo, ella es... Eh, soy un peco. Que dices que no quieres un sugar, pero si se presenta, jalas en one. ¿Por qué sabes de alguien que quiere hacer mi sugar, daddy? Me lo pides en los comentarios, por favor. Asumo que siempre fuiste de plata, bitch. Ok, chica. Pues, ¿sabes qué? En esta vida no siempre se tiene todo. Para llegar a lo que quieres, tienes que trabajar por ello. Y eso aprendí de mis padres. En mi casa, ¿sabes qué? Sí, pues nunca faltó un pan en la mesa. ¿Pero por qué mis padres? Bueno, pero porque mi madre se la rajaba chambeando para que yo tenga un futuro. Y por eso te agradezco, mamita. ¿Ok? Pero en esta vida nada se ha tenido gratis. Yo no vengo del privilegio. Y eso no le enseñaré a mis hijos. Yo les enseñaré que el pan de cada día se viene con esfuerzo. ¿Ok, bitch? Ok, labios. La verdad no sé si hacerme los labios tan fuerte porque ya tengo bastante en los ojos. Pero sí quería labios de brazo, pues, chica. Pero voy a buscar a ver un labial que no esté tan fuerte. Este yo creo, ¿ah? Me he planteado así. Me recuerda a la vibra de los noventas. Así, yo no existía, pero me recuerda ya. Vamos a ponernos un poco de esta cosa que me hidrata los labios, chica. Ok, chica. Primero vamos a delinear. Yo uso una sombra porque no tengo delineador de labios. Acá los labios un poquito, así nomás. ¡Uy, chica! Chica, me estoy haciendo mis pestañas falsas porque no tengo rímel. Pero eso no me va a quitar la oportunidad de no tener pestañas que tienes. Ok, una más, bitch. ¿Qué eres la profesora, bitch, de tus amigas? Pues sí. ¿Para qué te digo que no si sí, chica? Muchas veces he comenzado a ser amiga de una chica y como que ella, ¿no? ¿No? Normal. Linda, linda. Y después de unos meses, chica, me doy cuenta que se han vuelto una perra sorprendente, curvilínea, si lo cuentes. Y me encanta. Entonces, sí, me considero la maestra bitch. Obviamente porque la guío, ¿no? Les voy dando lecciones de cómo ser bitch. Y me siento feliz y orgullosa de ellas. Si tuviera un diploma, se los daría. Y, bitch, este es el look final. Me gusta, me encanta, me fascina, la verdad. Me gustaría poder ponerle pausa a esto, esperar a que vayamos un tono. Y después ponerle play para ir así. Uy, chica. ¿Quién es? ¿Quién es? Igual voy a responder unas cuantas más de sus asumisiones. Asumciones. De lo que asumen. Asumo que das amor puro y no lo valoran. Pues no. Chica, quien no valore mi amor puro no merece estar en mi vida. Entonces, solo le doy mi amor puro a la gente que lo valora. Y eso tienes que empezar a hacer tú, Andrea, que usas el OnlyFans. Pues yo tengo un video de creándome OnlyFans. Y dije que solo iba a usar un mes. Pero realmente nunca me salí. Igual nunca he subido nudes ni nada así. Pero, chica, creo que voy a empezar a subir como que más contenido por ahí. Así que, si quieres chiquearlo, va a ser OnlyFans. Y nada, chica. Voy a seguir desándolo. Abajo igual les dejo el link, por si acaso, ¿no? Es que, chica, tú sabes, vergüenza de robar. No crearte una cuenta para triunfar y asegurar tu futuro. Mira, chica, te dejo esta imagen. Un chico aquí diciendo que él ganándose un montón de plata en OnlyFans y que ni siquiera está tan churro ni nada. Y nosotras no aprovechando el OnlyFans, simplemente porroche. No, bitch, esta es tu señal para crearte tu OnlyFans que tienes. Él y yo te lo decimos. Así que, chica, ve y crearte tu OnlyFans y sígueme en el mi amor. Y, bitch, espero que les haya gustado mucho este video. Espero que les haya gustado mi maquillaje. A mí realmente me gustó mucho, me gustó mucho. Obviamente me tengo que tomar mi foto para Instagram con ese maquillaje. Y nada, bitch, ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales. En mi Instagram, que es nuevo porque la anterior me lo banearon. No me duele. Ni OnlyFans, como ya dije. Y voy a empezar a streamear en Facebook. Así que, chica, ahí está mi Facebook para que me veas. Porque voy a empezar a jugar juegos de terror y cosas así cheverengues. Lo que ustedes quieran también, chica. Porque yo no sé nada, pero vamos a tratar. Y nada, espero que les haya gustado mucho el video. Si te gustó, compártelo con una amiga, comenta. Para que sigamos creciendo en esta familia de bitches. Y cada vez seamos más. Y dominemos el mundo. Entonces, bitches, espero que te haya gustado mucho el video. Un beso. Y recuerda lo que una vez dijo una sabia. La que no es puta, no disfruta. Y la que no es perra, no prospera. Y la que no es por 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 la que no es por